Como decíamos, vamos llegando poco a poco al final de nuestro curso básico del WarPLS, pero definitivamente tenemos muchas posibilidades con este software, como también con otros, pero hay unos que se abren muchas más posibilidades. En general, todos son muy amplios, pero bueno. ¿Qué pasa? En el video previo hablábamos de la moderación para trabajar y comparar si había validez convergente en esta parte de la moderación. Bueno, voy a hacer algunos cambios de configuración. Por ejemplo, este que es el de moderación, efectos individuales, yo lo voy a volver a pasar al común, que es el de dos pasos. Ya no quiero comparar el uno a uno, ya lo vimos, entonces ya no quiero. Ahora, hay que grabar para que se vean los cambios, si no él seguiría con lo otro. Si le doy a la key sola, no me graba. Entonces es bueno ir a C y obviamente grabar. Ahora, ¿qué quiero hacer o qué quiero ver? Observen un detalle acá en configuración también. Configuración y ahora había dicho el individual, modelo interno, y ahora entré casi que por error, pero ya lo quiero mirar aquí. Otra ventaja gigante que yo veo aquí en este software también es lo siguiente. Puede que teóricamente nosotros sepamos que haya una relación lineal entre determinados variables, o no lineal, no sabemos. Pero la teoría sí nos puede ayudar en eso. Otros estudios, otros autores. Entonces, dependiendo de eso, uno puede seleccionar aquí qué tipo de relación hay. Aquí todos están con una relación WART3. WART3 fundamentalmente nos busca relaciones no lineales. Que es muy común, ya sabemos que la normalidad no nos cumple, que a veces la lineal ya no se da. En fin, entonces eso pasa. Voy a mantenerlo como está. No hice cambios, porque ahora lo vamos a hacer. Entonces ahora lo que quiero plantear es ejecutar tal cual el que teníamos, una moderación aquí de ATT entre PU y BI, que es intención de uso. Ejecuto, y cuando estoy en la pantalla del dibujo, vamos a maximizar, tenemos una opción en VIEW, y es ver los gráficos lineales o no lineales y su relación. Lo muestro hoy y probablemente se pueda afianzar luego cuando entremos con tres dimensiones. Yo voy a mantener este tipo, esta es la relación que hay, o que tenemos. Voy a mirar esa relación con ATT y BI. Sigue siendo la moderación, pero puedo escoger cualquiera. Voy a mirar esta y le doy aquí un clic en WART. Vamos a esperar que nos muestre. Ahí está pensativo, o mejor, leyendo. Y lo que nos va a mostrar es un dibujo, pero en una tercera dimensión, aunque de momento no será mi interés, primero hay que tratar de entender lo más elemental, pues lo más elemental tampoco, lo más práctico. Vamos a darle otra vez el clic, aquí nos dice clic en lineal o WART para mirar cómo es la relación en esa celda. Vamos a ejecutar, está un poco resabiado. Veamos, ahora sí está cargando, parece. Y aquí está un dibujo que, insisto, tenemos muchas opciones de análisis. No va a ser el momento de reflexión ahora. Vamos a mirar, ya lo tengo en pantalla, el de tercera dimensión, pero me voy a venir por view, ya que hay uno que nos dice moderación en un focus, dice allá. Estos dos, y así será para las otras, las tres opciones que hay hacia abajo, siempre nos va a mostrar dos posibilidades, pero observen que la una es mostrándolos la escala estandarizada y la otra sin estandarizar. Entonces la figura no es que nos cambie mucho. Entonces voy a escoger la primera, que son los escalas estandarizadas, el gráfico alto y los valores alto y bajo de la moderación. Escogí esa opción y hay otros elementos que definitivamente yo creo que el tipo artículo se nos abre en muchas posibilidades porque no siempre tienen estas opciones los diversos OWA. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo es, cómo nos está dando esa moderación? Claro que yo la tengo en curva, ¿no? Los valores bajos de ATT están aquí abajito y miren como la forma que se muestra. Es claro que si nos mostrará otra figurita muy igual a esta, por aquí parecidita, pues diríamos que la moderación no tiene su efecto. Ahora lo vamos a hacer con las líneas que la teoría es más usual ahí y queda más fácil de explicar, pero aquí es lo mismo. O trato de que sea lo mismo en cuanto a la explicación. Si las curvas tienen esa misma figura, el mismo máximo y mínimo partes similares, pues uno diría que no hay mucho cambio en las dos interacciones o en la interacción que se esté manejando. Miren abajo que tenemos son los valores de escala. Si yo construyo el otro dibujo, lo que observen es el eje, o los ejes, sobre todo el eje inferior. Observen que ya nos cambió valores de 1.95, 4, 7, etc. Nos coloca la media, la desviación de esa variable, lo mismo aquí en BI, pero la figura no se cambió. Entonces es la escala la que nos está cambiando. Y también se observa que aquí por los lados de la mitad, cuando esté por la intención de uso, sino que esta es PU, percibida, utilidad percibida, está por estos laitos de que 4, 3, 4, 2, más o menos coincide con 2, 5 en BI. Entonces, eso es lo que uno está tratando de relacionar. Y eso es lo que nos permite ver diversos gráficos. Aquí teníamos el del focus, pero también puedo tener otros mostrando ya los puntos. No se ven muchos cambios acá, siempre el inferior. ¿Cómo daría una cosa bien distinta? Pues que yo tenga una curva, digámoslo, en la parte superior, con una concavidad bien extraña o bien diferente con respecto a la otra. Aquí no se ven tantas distancias. Estos serían los puntos originales. Aquí dice puntos extremos, data puts, PTS, como pesetas, y es esta que se ven por acá. Entonces uno, también hay otra información adicional. Si lo cambio a la otra, lo que me va a cambiar es el tema de estandarización o no. No, aquí está sin estandarizar. Entonces vuelve lo mismo, nos cambia es los ejes. Pero el análisis es más o menos igual. O igual prácticamente. Y en cuanto a la forma, ¿no? Veamos la última que ya me dice acá, me muestra dos gráficos. Entonces ya me los está mostrando es qué pasa, cómo es con la composición cuando tengo una intención de uso, intención no, esta es la ATT, sí, intención baja o alta. Entonces miren cómo es la composición de una, ATT baja y la otra. ¿Entre qué valores se mueve? Este 37, por acá 30, un poquito parecidas. No se ven tanto. Lo que uno diría es que no habría mucho efecto en esas variables. Entonces aquí tenemos una posible comparación y tengo 50-50. Después podemos profundizar un poco más cambiando el split, pero no quiero llenar de teoría tampoco todo esto. Ahora, bueno, de teoría no, aquí estamos en la práctica, pero sé que hay que dar tiempo para captar detalles. ¿Qué quiero hacer para ese tiempo captar detalles? Pues que voy a poner una relación lineal a ver si queda más entendible y además que eso puede suceder. Entonces yo cierro esto, cierro todo esto, pues o puedo ponerla a restaurar. Lo importante es que yo pueda llegar a esta parte de la pantalla inicial porque en lo que quiero mostrar es qué pasa si yo voy a mirar es una línea recta. Setting, siempre que yo voy a hacer cambios es setting. Y voy al cambio individual, pero yo voy a suponer que la relación es lineal en lugar de curva. Entonces le doy el clic a W o si había lineal ahí, pues le doy el clic ahí en donde uno quiera, pues el cruce de las variables que quiero y voy a ponerle el linear. Observen que esto yo lo puedo hacer para cualquiera. Debo hacer otro comentario. Pues muchos programas o se intuye o partimos del supuesto de que todo es lineal y por eso es que se habla de regresión lineal y se hablan de muchos modelos con esa base. Pues aquí estamos hablando de lineal o no lineal y eso es un avance en términos de que ya por eso digamos que no estamos tan pegados de algunos supuestos porque tenemos la posibilidad de venir a, digamos que eso no hay linealidad, no hay problema, vamos a hacerlo como con W3 o W2 u otros que podemos afianzar teoría. Entonces esto es lo que voy a cambiar acá para que miremos cambios en el otro, en los gráficos. Grabo lo que acabamos de hacer, pues el que ya va a trabajarme él en el supuesto de linealidad. Ejecuto para volver a llegar al dibujo y aquí voy a mirar precisamente eso. Volvemos a los gráficos. Ahora habíamos mirado, bueno aquí ya se sabe que el lineal es el que quiero ensayar, pero insisto, si usted quiere le chulea aquí entre P u a TT a ver cómo da esa relación entre ellas. Aquí estoy mirando la moderación. Le di clic, llega siempre a uno de tercero que insisto no es el momento para analizarlo por, de hecho, si es más dificultoso por la misma imagen y estamos tratando de comprender qué es lo que muestra. En el focus, mirándola estandarizada, ya tenemos líneas rectas, ya no las curvas que hablamos ahora. Entonces uno también puede pensar que si tiene dudas, inquietudes, pues bueno, hagamos lo primero lineal a ver, de pronto es más fácil de comprender. Aquí se ve una raya, pero la otra tal vez no es tan paralela, pero tampoco tan dispar. ¿Cuándo diría uno que hay una moderación o que la interacción definitivamente es muy significativa? Cuando se cruzan esas líneas, es lo que la teoría siempre nos dice, ahí hay interacción y ahí hay un cambio fuerte. Aquí se ve que hay cambios, bueno, el azulito que es el alto, pues se ve que hay un cambio como pendiente un poquito mayor, luego sí se vislumbra un poco más de la interacción. Por lo tanto, un artículo que dediquemos a la moderación es importante entrar el análisis de los gráficos. Vamos de nuevo, no voy a hacer el no estandarizado, porque ya se sabe que cambias en la parte de las escalas. Veamos el que tenemos acá con los puntos. Se ven muy planos, no se ve mucha diferencia realmente. Claro, se ve uno más por encima que el otro, porque por eso es uno es alto, otro es bajo, pero no hay pendientes tan distintas. Se ven similares. Bueno, los puntos sí no los van a cambiar, este siempre estaba allá, ¿no? Pero lo que trato de decir es que la composición no se ve tan diferente. En el caso de que dijimos war, observaron que nos gusta ver una curva, pero no tan pronunciada, no con un punto de inflexiones o un valle muy fuerte. O sea que aquí se ha intuido que no hay tanta interacción en estas dos variables, o en esta variable más bien que estamos trabajando. Y en el otro, bueno, esto es para cambiar lo que les decía ahora de... el de grupos. Si yo voy a trabajar grupos 50-50, no, si no hubo otro. Pero bueno, vamos a mirarlo de una vez acá con el 50-50 y ahí está mostrando que de entrada yo no veo pendientes muy distintas. Entonces, uno estaría, o yo estaría concluyendo de momento que no hay diferencias fuertes en esa interacción en bajo y alto que es lo que estamos comparando en este momento. ¿Qué quise hacer en esta parte del trabajo? Ver que podemos cambiar. Yo puedo mirar cualquier otra. Ahora, pongámosle esta ATT con intención de uso que es Warr. Puedo observar esta era Curve. Como es Warr, se muestra de esta manera, no se ve muy distinto o tan lejos de una línea recta, entonces uno podría pensar que esa la cambia recta. Pero la ciencia del punto está es que yo puedo mirar cualquier otra puntos o esquemas de cualquier relacionamiento. Con esta, con esta. Este aquí sí no lo puedo poner lineal porque para cambiar esto a lineal o a Warr 2 o a cualquier otro, sí tengo que haberlo hecho en la parte de la pantalla inicial donde dice Setting. dejamos este pedacito acá.